Hola, antes de que veas este vídeo quiero mostrarte CloudToys, una aplicación en la que podrás ganar muchos premios y lo mejor de todo es que podrás ganarlos gratis. CloudToys consiste en las clásicas máquinas de UFO o garra en las que debes agarrar un peluche y si lo agarras te llevas el premio que tenga dicha máquina. Claro, si quieres poder ganar gratis sin tener que pagar por las moneditas, verifica tu email al registrarte si te lo piden y utiliza mi código 241782 o 241782 en donde dice vincular código de invitación. De esa forma tendrás monedas adicionales gratis y más oportunidades de ganar. Además, cada día si haces check-ins y una especie de ruleta que hay, podrás sacar más monedas para jugar. Esta aplicación está disponible tanto para Android como iOS y es completamente gratuita y no es necesario recargar monedas para ganar. Para más información, te recomiendo que revises la descripción de este vídeo y que mires los vídeos relacionados que verás allí. Ahora sí, sin más dilación, puedes tranquilamente disfrutar de este maravilloso vídeo. Muchas gracias y nos vemos en la aplicación. ¡Chanchan! Buenas chavales, estamos en un nuevo vídeo. Hoy estamos en Medieval Trader Simulator, un juego que manda un K-Mailer. Y, bueno, quería quitarle la música para que se me oiga mejor a mí, pero no hay ninguna opción de sonido. Así que lo vamos a dejar así. Y vamos a probarlo. Vamos allá. A ver, está cargando, vale. Madre mía. Espero que no vaya un poco lag porque estoy descargando a la vez un juego en Steam. Bueno, más que descargando, actualizando algunos juegos que tenía pendientes mientras estoy grabando y jugando a este. Entonces, claro, Steam ahora mismo está ejecutando este juego y a la vez está descargando otro. Bueno, actualizando. Vale. Vale, por ahora la calidad ultra, uff. No, no, no se me mantiene en 60, eh. Se ve que este juego... Tiene nivel. Vale. Ok. Es con la F. Me ha dicho que vaya a mi tienda, porque esto tiene pinta que es la casa, vale. Y la tienda, ¿dónde está? Ah, entiendo. Vale. O sea, que tengo que ir todo recto. Porque no me... O sea, yo veo el mapa, a ver si la casa es esta. Supongo que... Con esto. Seguir el camino todo recto. No sé si es este. O era otro. Bueno, vamos en este, a ver. Se ve bonito. Lástima los FPS que van un poco justitos con esta calidad gráfica. Que lo he puesto a ultra, obviamente. Y es curioso, eh. Que con una 2060 pase esto. Vale. El problema es que no se está yendo bien. Es que... No mola esto, tío. No me mola este tipo de mapas así. Te dice... ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde está la tienda? Pero no te dice ni por dónde vas en el mapa, ni nada. Y yo como narices sé dónde estoy. Vale, el problema es que no sé cuál es el camino, ¿sabes? ¿Será eso allá? Porque mi camino sale para 25 sitios diferentes. Según el mapa. Eso, sinceramente, es una... Vale, será esta. Pero es una cagada que yo veo. Si le das a la M, tendrían que mostrarte dónde estás. No dónde está tu casa y dónde está tu tienda. O sea, ¿cuál es el camino que llevas? Será esta, ¿no? Sí, tiene... Sí, está aquí. Vale, supongo que quiere que le ponga... A ver... ¿Me dejas una vez, tío? Joder, macho, con los tutoriales, que me da igual ahora. Déjame poner las cosas. ¿Cómo se ha rotado con la rueda? Lo que no sé es para qué posición tiene que ir esto. Yo lo voy a dejar así. Es que no sé en qué posición... Yo diría que tiene que estar así, ¿no? ¿Cómo se...? ¿Cómo se colocaba ahora? Con el click. Vale. Después... Vamos a poner... ¿Me dejas? Aquí. Dos mesas más. Y la otra... No sé por qué... Ah, no, solo es una. Una cama. Bueno... Vivo en la tienda, ¿sabes? Ah, que... La cama tengo que ponerla en la casa. No entiendo esto. O sea... Es que te calles. O sea, según esto... No se pueden poner camas aquí, en la tienda. ¿Para qué la tengo? O sea... ¿Cómo se cancela? Ya, ya. El problema es ahora cómo se cancela. Así. Y la otra que tengo es Workbook. Un libro... Supongo que será para venderlo. No entiendo. Muy bien. Yo qué sé. Vamos a poner... Ahí. Vale, y ahora no sé qué tengo que hacer. Ah, es para guardar la partida. Vale. O sea... No lo puedo mover ahora. ¿Cómo se hacía para moverlo? T. ¿Y esto qué se supone que es? Cajero. Vale, a ver si me explico. Sí, ya entiendo. ¿Es él? ¡No! ¡Pero no quería vender la mesa! ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué cagada! No la tengo. Me pensaba que era... Joder, macho. Me pensaba que era para vender la manzana. No para que la quita... Para que vendiera la mesa. A ver, que no... Tienen que explicar mucho más, ¿eh? Sinceramente tendrían que poner un tutorial más específico porque... Por culpa de esa confusión he vendido lo que no tocaba. Creo que desde el libro se podía comprar otra mesa. ¿Y qué pasa si vendo el libro? ¿Me quedo sin poder hacer nada o qué? ¿No? ¿Y dónde compro materiales? Ah, mira. Ya han comprado cosas. ¿Veis? Las poniendo así. Se supone que vas vendiendo. Vale, de eso va, ¿ves? Entran los clientes. ¡Bum! Se las van llevando. Vale. El problema es que ahora no tengo mesas. Y no sé cómo se compra. Vamos a usar el toileto. Delante de todo el mundo. Sí, la triste realidad. Mira, la última patata. Ahí la pongo. ¿Esto qué es? Pan, ¿no? Sí. ¿Para qué quiero el carrito? Aún no controlo muy bien este juego. Pero tiene bastante buena pinta. Sí, ya entiendo. Ahora tengo que ir al market. Que según esto, está en la otra punta. Para eso es el carrito, imagino. Para llevármelo hasta el market y llenarlo de material. O sea, tendría que hacer así. Que se supone que me lo llevo a rastras, ¿ves? Y buscar el market. Pero es que mirad dónde está. O sea, tengo que hacer todo esto. Nada, ni de coña, ¿eh? No lo vamos a hacer hoy. Ya vamos siete minutos. Lo vamos a dejar por aquí. Nada. Bueno, pues ya habéis visto más o menos cómo funciona. Supongo que le irán mejorando más. Me tendré más mejoras. Y más adicionales. Así que nos vemos en un próximo vídeo, chavales. Adiós.